Tiene cara de mala Sale con sus amigas, ninguna la iguala Ella baila, fuma, toma y nadie se compara Dice que ya no cree en relaciones Que pa'l carajo mando los amores Que está pensando hacer cosas mejores Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Y conmigo amanecer Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Intentarlo otra vez Baby, ¿qué pasó? Tú que habías puesto un mente al corazón ¿Qué pasó? Y ahora la vuelta se te jodió No tengo tiempo pa' los sentimientos Si te digo te amo, te miento Y ahora me fui pa' cacana Con una baby que es más mala No me llames hoy o te llamo mañana Y quizá lo piense y te quite la gana Adorno pregunte por fulana Tengo una guacha cara de Antonella Si era tu duda espero que no te duela Quizá el mes que viene vuelve pa' Venezuela Y vuelvo a llamarte mi mala Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Y conmigo amanecer Ella es la mala pero en este cuento La mala se ha jodido Quiso jugarse con mis sentimientos Pero no ha podido Yo estaba claro al principio de esto No era amor es sexo No era nuestro momento Y si te dije te quiero te miento Porque no extraño tus besos Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Y conmigo amanecer Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Intentarlo otra vez Y ahora se desespera Que está en su casa Que la busque afuera Que conmigo quiere una novela Y ese capítulo conmigo no era Y ahora vete pa'l carajo Todo el daño que me hiciste En mi pecho quedó plasmado Quedaron tus besos guardados Ya no te extraño mami Ya te eché a un lado Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Y conmigo amanecer Pero amaneció en mi cama Y cuando está sola me llama Dice que es viernes y quiere volverme a ver Intentarlo otra vez Rafael por ti yo Adiós vele Dímelo por ti yo Oh 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 Ahí va que la produce Dice Dice